Este fin de semana se llevará a cabo la octava feria inmobiliaria realizada por la lonja propiedad Raíz de Tuluá. Esta dará a conocer diferentes proyectos relacionados con el mercado de vivienda. El evento se realiza en el Centro Comercial Tuluá a las 14 de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche con 18 stands con toda la información. Ahí vamos a encontrar diferentes proyectos. Entonces vamos a encontrar en un solo lugar el sector financiero, constructoras e inmobiliarias, las cuales las agrupamos nosotros como coordinadores del evento para que en un solo lugar encuentren diferentes proyectos como casas, lotes, apartamentos, bodegas. Entonces en un solo lugar van a encontrar muchas opciones las cuales se les va a facilitar poder seleccionar qué es lo que más les conviene. La feria inmobiliaria llega en el momento preciso en que hay una amplia oferta del sector en la ciudad. Entonces el tema de viviendas realmente hace pocos años es que nosotros vemos tanta oferta de vivienda porque realmente hay proyectos de vivienda que existen. Entonces ese es como para un mercado, pero también lo que son lotes es para otro mercado. Entonces dependiendo de la necesidad de cada persona realmente vamos a encontrar acá una opción. Bueno, allá van a estar las personas, las empresas, que son empresas serias con sus proyectos legales. Entonces ellos van a tener ahí la forma de presentarles a ellos los proyectos. Ya las personas se entrevistarán con esas empresas y ellos le dirán qué documentos se requieren. Pero para la feria en sí realmente lo que queremos es que las personas vayan libremente, escuchen qué es lo que hay y si podemos, y ese es el objetivo, que salgan con su casa. Que encuentren acá una casa, encuentren acá un proyecto de inversión y puedan salir con algo. Sabemos que dentro de las empresas que están ahí participando van a hacer algunos lanzamientos de proyectos con unos precios especiales. Entonces sería como muy importante que asistan, miren cuáles son esas opciones y que las puedan tomar. La invitación es para que la comunidad se acerque a esta feria regional, apoyada por la Cámara de Comercio de Tuluá, entre otras entidades y patrocinadores, para que vaya a la feria y salga con su casa propia.